Así luce la playa Arenillas Negras de Arica. En este lugar, varias familias hace décadas se instalan en verdaderos campamentos con todas las comodidades para disfrutar del verano. Estamos con gas, tenemos baño, todo bien, igual que en la casa. Cocina a gas, dormitorios, mesa de comedor, parlantes, generador eléctrico y parrilla son parte de este lugar donde cada día tiene su rutina playera. Con esto están los locos, el chope. Acá están los locos, palpicantes, trato tradicional, peruano. La tranquilidad de la playa acompaña la preparación del almuerzo donde se reparten las responsabilidades. Luego es hora de comer en una mesa con una privilegiada vista al mar. Esta es una tradición familiar, entonces ya el día a día a nosotros se nos hace corto. Acá nos bañamos en la playa, jugamos, en la noche karaoke, tenemos nuestro motor. Esto ha sido por años. Nosotros venimos con mi familia hace 40 años, venimos a acampar. Pese a que en nuestro país es ilegal acampar en las playas, algunas familias ariqueñas han hecho de esto una tradición. La autoridad apela al criterio y trabaja en una transición gradual que permita disponer de nuevos lugares con servicios sanitarios y remodelar playas arenillas negras con una caleta de pescadores. Mientras el proyecto no se concrete, se les permitirá mantenerse en el lugar. Efectivamente se genera este choque entre la normativa y entre además la tradición y para eso lo que se está buscando, lo conversábamos el otro día también con el gobernador marítimo, es cómo se generan espacios donde las personas puedan estar de manera ordenada. Lo que se puede o no hacer en los distintos lugares de veraneo ha sido un debate durante este 2023. Las prohibiciones en espacios particulares dependen de cada recinto, como este camping, ubicado en San Fabián de Alico, región del Ñuble, donde no se puede escuchar música con parlantes y tampoco hacer fogatas. Me preguntan si nosotros somos los que no aceptamos los parlantes. Yo les digo que sí, entonces sí, vamos para allá. Pero de repente un poco incrédulos porque será o no será realmente efectivo la medida, pero sí hasta el momento sí es efectiva. Una medida que ha sido celebrada por los visitantes de este lugar, los que consideran que es parte del respeto el no escuchar música a alto volumen cuando hay otras personas disfrutando del mismo espacio. Cuando sale a descansar, sale a eso, a ver, escuchar y oír la naturaleza. Lo que no vemos en la ciudad, lo que no escuchamos en la ciudad y llegar a estos lados y escuchar lo mismo, me alegro que existan estas casas de restricciones por el respeto a las personas y a la naturaleza misma. Nosotros venimos como familia, venimos con nuestra hija, entonces la idea es darle un ambiente tranquilo, seguro, acogedor. La prohibición de fogatas tiene como objetivo evitar incendios forestales. El consejo es mantener un comportamiento adecuado en lugares de veraneo públicos y privados, respetando las reglas y así evitar pasar a llevar la libertad de los demás veraneantes, los que también quieren disfrutar de esta temporada estival.